Gucci volvió a Roblox con un nuevo evento. Mira estos anteojos de sol gigantes. Son gratis, son de Gucci, y mira que estilizado. Ingresamos al juego de la ciudad Gucci. Obtendremos las gafas al completar el tutorial. Sigue las flechas para saber hacia donde ir. ¡Suscríbete al canal! Listo, premio conseguido. De igual forma, terminemos con el tutorial. Bueno, ya está. Eso es todo. Adiós.